Nosotros tenemos el levantamiento del Departamento de Espacios Públicos, porque tal y como dijo el colega Danilo Mesa y José Sánchez, estamos aquí para fiscalizar. Un regidor que fue electo por la voluntad de los municipios tiene que venir a diario y fiscalizar, y hablarle la verdad a los municipios en este escenario. Sin populismo y sin falta de respeto. Muchos de los municipios y vendedores que están ahí arriba han visitado la oficina nuestra y han sido recibidos como buenos ciudadanos, pero que hagan las cosas legales. El Departamento de Espacios Públicos, al inicio de esta gestión, por favor a los colegas allá atrás, que lo escuché detenidamente y a todos los escuchos detenidamente. El Departamento de Espacios Públicos al inicio era dirigido por un coronel de la policía, que fue designado en esa posición al inicio de la gestión de Alfredo Martínez. Ninguno de nosotros sabemos dar la explicación, pero el coronel renunció, porque es un departamento muy delicado, peligroso a la vez. No solamente el director ha llegado a su vida, sino los empleados de este departamento a diario ha llegado a su vida. Por eso digo que nosotros como regidores debemos fiscalizar. A raíz de la renuncia del coronel nosotros nos fuimos apersonando al departamento y comenzamos a hacer una investigación del departamento. Luego designan a Josué Gómez, que estaba en la dirección de personal, como director de Espacios Públicos. Amigo nuestro, un muchacho muy serio, y cuando fue designado en la dirección, nosotros personalmente lo visitamos, y le dijimos a él, ¿para qué tú vienes a este departamento si tu perfil no da con este departamento? Muchacho de la iglesia, serio, responsable, dedicado. Pero, ¿qué sucedió con Josué Gómez? ¿Qué sucedió con Josué Gómez? En esta alcaldía, y en todas, hay una mala práctica que los regidores no le damos seguimiento. Hay departamentos donde andan inspectores en la calle, contagonados, cobrando a nombre de la alcaldía, y no ni siquiera están nombrados en la alcaldía. Nos reunimos con Isidro, el de planeamiento, y denunció esto, y ya puso la querella en la policía, porque andan personeros, motores, con recibo, y se le está dando seguimiento. En Espacios Públicos, gente fueron estafada, y muchos de ustedes lo saben, pero no lo dicen ante los medios de comunicación. Estafada persona por empleado de quinta categoría de este departamento. Empleados de quinta categoría, estaban estafando ciudadanos y municipios en las calles, contagonarios falsos, cobrando dinero a mar salva. Y esto escapaba de la administración de Josué Gómez, porque al inicio dije que Josué era un muchacho muy serio, y Josué no manejaba situaciones de esta magnitud. Pero empleados de este departamento, de quinta categoría, en un mes recaudaban más dinero que lo que ganamos cada uno de nosotros. Tengo un caso que un empleado que fue cancelado y el alcalde tan pronto vio la situación, sacó una comisión de investigación y comenzó a ir a integrar el departamento. Por eso en este departamento se cancelaron a todos los empleados. A todos los cancelaron, por robo, por estafa. Y el alcalde tiene el informe, y muchos de ustedes, colegas, tienen el informe. Pero hay que decirle a los amigos de la prensa la realidad, con responsabilidad, a los amigos de la prensa la realidad. Nosotros nos apersonamos en una ocasión a ese departamento con unos amigos propietarios de bancas de Acuesta, y un empleado de ese departamento le estaba pidiendo a esos amigos nuestros 300 mil pesos para resolver un caso. Entonces estamos, don alcalde... Entonces estamos ante una situación, este joven que está aquí, a quien nosotros no conocemos, y que si me pusieran a mí a recomendarle algo, le recomendaría a él, que no asumiera este cargo. En 20 días que tiene la oposición, ha recaudado 3 millones y pico de pesos para la alcaldía, pagado por caja, no en tabonario privado. Aquí está, le digo a ustedes la comunicación. 3 millones, 122 mil pesos. Y en caja, al día de hoy, en investigación que hicimos, ha llegado por este departamento un millón y pico de pesos. Entonces, ¿cuál es la razón en 20 días que tiene esta persona de que haya, de que haya acordonamiento, si hasta su vida, creo que está llegando a este departamento? Entonces nosotros, debemos decir las cosas claras, colegas. Aquí todos los colegas que están aquí saben que cuando una resolución que se vaya a aprobar en este Consejo de Vendores tenga que ver con el beneficio de la mayoría, estaremos de acuerdo. Y que los municipios que están ahí arriba, muchos de ellos vendedores, tricicleros, vendedores en esquina, saben que nosotros los recibimos. Esta semana fue a todos los italianos que le quitamos un triciclo. A mi oficina. Y le fue entregado en el espacio público. Entonces nosotros tenemos que ser serios y responsables. Cuando fijemos posiciones, se estaban robando, los empleados de quinta categoría en ese departamento estaban robando, estafando gente, hablando mal de cada uno de nosotros. felicidades, director. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y yo pregunto, ¿y esto? ¿Es que quienes sean los jefes de ellos son cómplices también? La va a responder tú la pregunta, porque tú me hiciste una pregunta. Déjame concluir la pregunta. Ok. Déjame concluir. Y, preciera, de favor, un micrófono para Salvo y un micrófono para allá arriba. Nosotros lo que queremos preguntar. No le dé micrófono. Micrófono para los jefes. No. 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 No, yo voy a decir que el último jefe terminó en el favor juzgado. El último jefe terminó en el favor juzgado. Yo voy a responder. Ahora, yo quiero preguntar. Y con esto concluyo, para que usted la conteste, se estaba robando, se estaba estafando. Cuando se está estafando el municipio entero. Y eso se detectó aquí. Y no hay un solo de este tipo. Pues todos los jefes de ellos son cómplices.